Vamos a hacer un trabajo de, aquí mira, caminando gente con maletas, a eso venimos, ¿por qué? Porque están rehabilitando la avenida Gaviotas aquí en el corazón de la zona dorada, la avenida Gaviotas, conocida también como la Rodolfo Telo Aiza, la avenida. Y bueno, hace un par de semanas se iniciaron los trabajos de rehabilitación de esta avenida que mide más o menos alrededor de un kilómetro. Y bueno, por esta situación hay varios hoteles hasta donde los turistas no pueden ingresar tan fácilmente y pareciera que aquí están acampando al aire libre, pero no lo sabemos porque vemos aquí demasiadas maletas, no creo, a lo mejor están esperando a que les den cuartos de hotel, pero bueno, parece ser que hay un poco de desorden. ¿De qué está pasando aquí? Oiga, los echaron del hotel, no han llegado. A ver, señora, ¿qué me puede decir de tanta maleta aquí en la calle? Nada. ¿Nada? Somos reporteros, señora. Oiga, ¿qué pasó? ¿Los desalojaron o qué? ¿No pagaron? Ah, están esperando el cuarto. No, yo no sé, por eso le estoy preguntando, señora, y no se enoje, que no estoy yo enojado. Búsquese un marido mejor entonces. Amigo. Aquí estoy y conmigo tienes. Ah, sí, oiga. ¿Qué pasó aquí, amigo? Ya le dijeron, estamos esperando. ¿A qué hora les van a dar la habitación? No sé, todavía no nos dicen. No sabe. No. A una, a las doce, a las once. No sé, yo creo como a las tres, más o menos. Como a las tres de la tarde y aquí van a estar en el sol, deberían ofrecerle una palapita, un cafecito mientras, ¿no? Vaya y sugiérale. Un desayuno. ¿Qué le parece a usted que...? Agua. Mire, aquí hay un kiosco, hay una tienda Oxxo, es por las caguamas. Pues sí luego. Muy bien, bueno. Todo la recomendación del reportero. Aquí estamos transmitiendo en vivo, nada más para un millón de personas, los desgarriates que se cargan con la rehabilitación de la avenida Gaviotas. Vámonos pues, gracias, muchísimas gracias. ¿De dónde vienen, amigo? De Aguascalientes. Aguascalientes, muy bien. ¿Por cuántos días? Cuatro. Cuatro días, ya traen sus tribus, hay que conocer, que ver. Perfecto, muy bien. Ya vienen, muy bien armados. Mande. ¿De qué canal va a salir? Estamos saliendo ahorita al aire, chéquenle, Sinaloa en línea en Facebook. Estamos al aire ahorita, 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 en estos momentos. Acaba de romper juramento la muchacha de... ¡Ándale! Mira, mira, mira. ¿Eh? Te estás viendo lento, amigo. Te estás viendo lento, mira. La muchacha te está poniendo el ejemplo. Chihuahua. Además, es pacífico, ¿eh? Aquí las tecates no rifan. Puro pacífico. Muy bien. Ay, amigo, está fría. A ver, déjame tocar la cerveza. Ay, Brian, está como... ¿Tú te gustan las botellas? No las muchachas. Dije las botellas, Brian. ¿Eh? Es que hiciste un escaneo de pieza a cabeza. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo ven a mi compañero y amigo camarógrafo? Se llama Brian. ¿Tú cómo te llamas? Yasmin. Yasmin. Yasmin, vamos a entrar, Yasmin. Oye, Yasmin. ¿Ya habías venido antes a Mazatlán? No. No conocía la playa. No conocía la playa. No conocía la playa. Tan grandota. ¿Y no conocía la playa? ¿Por qué? Pues porque soy pobre. Es cierto. Tú se ve que tienes billete. Muy bien. Gracias, amiga. ¿Tú cómo te llamas? Mariana. Mariana. A ver, amigos, de Sinaloa en línea, ¿qué calificación le ponen a...? Yasmin. Yasmin. Y a Mariana. Y a Mariana. Pero Mariana, no entra el tapabocas. A ver, Mariana, bájate el tapabocas. ¡Muy bien! También entra el marido. ¡Muy bien! ¡Muy bien preparada! ¡Ay! ¡Mira nomás! ¡Ay! Oye, qué mentiroso eres, ¿eh? Eres bien mentiroso. Mira. ¡Mira! ¡Y qué bárbaro! Muy bien. Así se las gastan la gente de Aguascalientes. Muy bien atendido. Felicidades, amigos. Gracias. Vamos a seguir transmitiendo en vivo. Mariana y Yasmin. ¿Qué calificación? ¿Ya hay calificaciones para Yasmin? Sí, 10. Puro 10. Puro 10. Puro 10. Chabanada, Roma, Sacléco. Estamos en vivo transmitiendo. Mariana, Sinaloa, en línea, Facebook. Chécate ahí. Gracias. Muy bien para que te veas. Vamos a caminar hacia la avenida Gaviotas, que es donde están haciendo las obras de rehabilitación. Mientras aquí hicimos un paréntesis para cotorrear con unos aguascalienteses. O aquicalidenses, así se dice. Aquicalidenses, que es el gentilicio de la gente de Aguascalientes. Muy bien. A ver, vamos a platicar con esta familia. Amigo, para llegar aquí, ¿te costó trabajo llegar por la situación de las obras que están haciendo acá? No. ¿Entrar aquí? Por el momento no. ¿No te costó ningún problema? No. ¿El tránsito vial nada? ¿Lo dejaron pasar sin problemas? Sí, sin problemas. Todo en orden. ¿Se van o qué? ¿O van llegando? No, ya, ya teníamos aquí. ¿Qué tal estuvo Mazatlán? ¿Qué tal los atendió Mazatlán? Bien, gracias a Dios. ¿No conociste muchachas? ¿Mande? ¿No conociste muchachas? No, aquí traigo. Ah, pues es que tu hermana. Correa. Es este, pelo de mano, pues. Sí, así es. Ah, es que la suma, ahí te aprentó una prima. No. Gracias. Señora, felicidades, gracias. ¿Gente de dónde nos viene? De Zacatecas. Zacatecas. Muy bien, ¿nos van a recomendar ahora que regresen a Zacatecas? Claro que sí. ¿Qué más les gustó aquí de Mazatlán? ¿Qué antes de gustarte? El ambiente en la noche. Sí, la fiesta. El ambiente en la noche. Ahí lo voy a poner. La farándula, chihuahua. ¿Y qué tal los muchachos? Durela, durela. Felicidades a Zacatecas. Gracias. Estamos transmitiendo en vivo, agarrando cura con los turistas. Muchos, muchos. Hay mucho turismo, tú, Brian, en estos momentos. Y es que ya la chamacada está de vacaciones. Fíjate, en algunas escuelas que aunque estuvieron tomando clases de manera virtual, es decir, a través de la computadora, a través del celular, ya muchos ya salieron de vacaciones. Oye, ¿hubo graduaciones o no hubo? Algunas, algunas. De hecho, ahí se están presentando cada fin de semana, pues, que una, que dos, que tres, así, pues. No como antes, que se te juntaban todas las graduaciones en un fin de semana. No, don Pepe, todo está fluyendo muy tranquilo. Muy bien, pues, un mensaje para nuestro equipo de producción de Sinaloa en línea. Un mensaje para nuestro jefe y amigo, Mahatma Millán, para nuestro jefe Hermani. Estamos transmitiendo, cumpliendo la orden de trabajo, jefe. Y ya platicamos con turistas. Unos están teniendo problemas porque no los dejan ingresar a esta área donde están, pues, muchos hoteles, varios hoteles. Aquí tenemos el Playa, Hotel Playa. Ya, ahí está, el logo del Playa Mazatlán. Acá, Mazatlán, está, ¿cómo se llama el nuevo hotel acá? Que era el Emporio antes, ¿no? Los Ábalos. ¿Cómo se llama ahora? No, sí, Emporio, sigue siendo el Emporio. No, el Emporio está hasta la esquina, ¿no? Como se te dijo, Hotel Emporio. No, pero Los Ábalos, ¿aquí cómo se llama hoy? ¿Está antes ahora? Bueno, ok. Este es Gaviana, ¿no? Ah, Gaviana. Y luego allá está el Holiday Inn. Y, bueno, hay otros hoteles, Las Flores, que también están siendo afectados. Mira, ya la gente caminando con maletas, arrastrando sus maletas. Aquí están trayendo tubos de, por lo menos, ¿qué serán 20, 25 pulgadas, amiga? Esos tubos. ¿No? ¿De cuántas pulgadas son estos tubos? ¿Qué es eso? De 12. Ah, de 12 pulgadas. Es PVC. Sí. PVC, muy bien. ¿Es para el drenaje o agua potable? Drenaje. Drenaje, muy bien. 12 pulgadas. ¡Ey! No. Tubería, ¿no? ¿Túbería de 12 pulgadas? Ah, tubería de 12 pulgadas. 12 pulgadas para drenaje, porque están rehabilitando, tanto cambiando toda la tubería de drenaje como de agua potable, en sus casos. No sé si lo van a cambiar totalmente. Van a invertirse aquí aproximadamente, dijo el gobernador, como 74, 75 millones de pesos, más o menos. Y la obra está programada, que para unos tres meses, amigo. La obra no sabe, para dos meses está programada, dice el arquitecto en jefe aquí, en esta parte, que estamos aquí frente al Hotel Playa Mazatlán. Esta obra programada para dos meses. Brian, ¿qué te parece si caminamos para allá? Para un poquito más para donde se entra, al Hotel Playa, a ver si hay turistas, no hay turistas, si están afectando, si cancelaron. Ah, bueno, pues que te pague el jefe Manny o el jefe Mahatma la boleada de tus tenis, porque los traes reluciente, rechinando de limpios. Y aquí estamos viendo, mira, estos son lo que les llaman problemas en los que no contaban los arquitectos, los ingenieros, las obras. ¿Por qué? Porque aquí hay tuberías rotas, hay socavones que no estaban dentro del programa, aunque sí contemplados de algunos problemas menores. Mira, este es un socavón, así se le puede llamar, en donde seguramente encontraron tubería rota, ¿verdad? ¿Qué encontraron aquí, amigo? Ah, carambas, aquí está el nivel del mar. Órale, y esto afecta la obra. Órale, muy bien, aquí está el nivel del mar, vean ustedes ahí, y es que es cierto, Mazatlán dicen que está construido abajo del nivel del mar. Es cierto, ingeniero arquitecto, Mazatlán está construido abajo del nivel del mar, ¿verdad? Y aquí está la arena, tiene razón, qué barbaridad. ¡Au! Muy bien. Mira, todo el lodo del cochinero que han sacado aquí, pues no sé, aquí van a tener que hacer una muy buena obra para meter la tubería y para taponar esto que parece un socavón. Los socavones son peligrosos, Brian, porque son hundimientos por abajo de la tierra en el subsuelo, que de repente se hunde el piso y hasta se puede ir un camión completo por los socavones. Como ya ha sucedido. ¿Qué te parece si nos brincamos por ahí y nos vamos de aquel lado? Órale, vámonos, vente, no importan tus tenis nuevos, tus tenis Converse. ¿Cuánto te costaron? ¿10 mil pesos como los del hijo de López Obrador? López Obrador está ahí tenis 10 mil pesos, ¿eh? O sea, sé que no, que aquello de la pobreza, primero los pobres. Pues, mira, vamos acá para no andar de hocicones. Este, vamos para acá, a ver gente aquí, a ver qué están haciendo esta gente aquí afuera del Hotel Playa. Sí, también tienen cuarto de hotel, aquí ya se los van a dar. ¿Cómo están siendo atendidos? ¿Cómo llegaron hasta acá jalando la maleta? No lo sabemos. ¿Quieres que entremos? Allá no, vamos a irnos acá mejor. Jefa, ¿están esperando cuartos de hotel aquí en el Hotel Playa? No, están con otras cosas. Ah, muy bien, gracias. Pensé que eran turistas que estaban aquí esperando el cuarto de hotel. ¿Será que no tienen a dónde ir o qué? Mira, solo el estacionamiento del Hotel Playa. Muy bien. Pues, aquí estamos caminando sobre esta avenida, La Gaviotas o Rodolfo Hotel Baisa. Brian, vamos a caminar para él y le damos la vuelta por la Panamá, ¿te parece? ¿Qué ves tú en esta obra, Brian? Así, ¿te late que vaya a quedar bonita estos trabajos? No te duermas, no te duermas, no te duermas. Me debe de quedar bonito, don Pepe, porque ya tiene... Bueno, ya había quedado bonito, habían remodelado, pusieron señalizaciones y todo el rollo. Entonces, ahora con esta remodelación, yo creo que va a quedar al chingazo. Oye, dicen que las obras... ¿Pura arenita? Pues sí. ¿Pura arenita? ¿Pura arenita? Pues ya dijo que allá salió el nivel del mar, entonces ahí, no sé, van a tener que hacer... Es un trabajo muy especial de ingeniería, de ingeniería sobre todo en el subsuelo para poder poner, no sé, una cama de tierra maciza, balastre, y que la tubería la pueda soportar para hacer esas obras. No soy ingeniero, pero supongo yo que van a tener que hacer un trabajo muy especial, con mucho cuidado, para que no se hunda, para que no se generen más problemas o más socavones que pudieran en un momento dado tener problemas de hundimiento del piso, del suelo, una vez que echen el concreto, el concreto hidráulico, porque esto, aquí arriba van a poner concreto hidráulico, si mal no recuerdo, dijeron que iban a hacer, como 10 metros, algo así, de lado a lado, con un espesor de 15, 20 centímetros de concreto hidráulico, de grueso, y el concreto hidráulico dicen que tiene una vida de hasta 40 años, una vida útil de hasta 40 años. Muy bien, Brian, pues aquí ya estamos llegando al final del Hotel Playa, ahí donde está una conocida marca de tienda de conveniencias de ropa. ¿Decimos el nombre para hacer un comercial o qué? Para el señor Fraga. Ah, ya lo dijiste tú, muy bien. Pues sí, estamos viendo poco a poco turismo aquí. Vamos a pedirle al primo que pase, pásale, primo. Gracias. Este, poco turismo, gente caminando, buscando cómo salir. Vamos a preguntarle a los comercios. Mira, Brian, caminando con maletas. ¿De dónde vienen caminando con maletas? De la Aztecaín. De la Aztecaín. ¿Y vienen para acá? ¿No hay hotel allá? ¿O qué? ¿No hay cuarto? ¿O qué? Sí, pero ya vamos de salida. Ah, ya se van. Ya. Oye, ¿y la chica no quiere dejar la cerveza? No, pues ya se van a calentar en el camino cuando la dejan nosotros, ¿no? No, no se calientan, no necesitan. Ah, no se calientan. Se la van a echar al plato. Sí. Muy bien. Gracias, amigo. Buen día. Pues, ¿qué te parece si platicamos con los comercios a ver si le está afectando esto de las obras? ¿Te parece? Vamos, vete acá. O aquí, aquí, aquí. Pero aquí están atendiendo, a ver. Amiga. Amiga. Las obras, ¿cómo le está afectando al comercio? La obra o las obras estas, ¿cómo le está afectando al comercio? Pues, salí en la tele. Sí. Pues, ha bajado un poquito la gente. ¿Un poquito la mitad o el 40 o el 60? Pues, yo creo que la mitad, más o menos. 50% de ventas. Muy poca venta. Sí, un poquito. Sí bajó, la verdad. Van a durar dos meses así. Sí. ¿Están conscientes de eso? Sí, pero pues, ni modo. ¿No sabes si algún comercio ha cerrado esperando que pase el tiempo de la obra? No, pues, hasta ahorita no ha cerrado ninguno. A ver, yo creo que más tarde, pero nos ha abierto todo. Están trabajando ustedes. Muy bien. Gracias, se conserva el empleo. Gracias, amiga. ¿Cómo te llamas, amiga? Nancy, gracias, Nancy. Nancy, aquí vende de todo, mira. Brian, ¿no quieres un chiquini? Un hilo dental. Para que se lo regale a tu novia, no para que salgas tú. Mira, vamos a acercarnos a esta obra, a ver qué están haciendo. Vamos a ver qué están haciendo acá. Ya con eso nos vamos, Brian. Hoy, otra vez, a nivel del agua, a nivel del mar. Pues, gente, gente aquí, especialistas, gente de Conagua, al menos. Ahí vemos la camisa de una persona de Conagua viendo, precisamente, los problemas técnicos a resolver para introducir el drenaje aquí en esta avenida Gaviotas. Se trabaja y se está trabajando bien. Muy bien. Brian, pues, ahí vemos, mira, mucha gente cargando hasta hieleras, mira, poder pasar por allá. Pero aún así, qué envidia, porque esta obra no les impide llegar a la playa, mira. Andan brincando por allá con la hielera. Vamos a ver qué traen ahí en la hielera. ¿Quieres? Si se te antoja una cervecita, ¿te la tomas? Uy, tampoco, ¿cómo no? Eh, hasta dos. No, es que ya me trae caminando desde... Ay, 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 ay. Malísimo, ¿eh? Mira, hasta un carrito para el paraguas, mira. Eh, las sobras a ustedes les vale gorro. Ustedes pasan porque pasan a la playa, amigo. ¿De dónde nos acompañan, amigos? Cuauhtemoc, Chihuahua. Cuauhtemoc, Chihuahua. Sí, un saludo a todos los de Cuauhtemoc, Chihuahua. Eso, ¿de parte de quién? De Charlie. De Charlie, de Charlie. ¿Qué más traes aquí? A ver, ¿qué traes aquí? Ah, pero traes cubierto. ¿Aguas? ¿Aguas de las amarillas o de cuáles? Aguas de todas. ¡Vámonos, recio! Charlie de Chihuahua, de Ciudad Camargo. Sí, compadre. Amigo, ¿qué traes ahí? A ver, muéstranos. ¿Te vale gorro que estén aquí diciendo las obras, verdad? Tú vienes cargando la hielera. A ver, ábrela. A ver, ¿qué traes aquí? Un color de Cheve. Uy, a ustedes les vale gorro que aquí haya obras. Tú vienes cargando. En cuanto llegue a la playa. Muy bien, vas a llegar a agua. No, pues aquí está la playa, luego, luego, aquí. Sí, pero lo estoy cargando. Felicidades, ¿de dónde vienen, amigos? Desde Monterrey. Te voy a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta. Dicen que lo que llevan cargando siempre las cervezas son los que no ponen, ¿verdad o mentira? Ah, no, es mentira eso. No, de todos allá desde Monterrey. ¿Tú la llevas? Claro, claro. ¿No me pusiste a helar? Sí, no, desde ayer. ¿Pero que se va a echar una Cheve? La, claro. ¿Cuántas veces has venido acá a Mazatlán, amigo? Es la primera vez que la visito, sí. Felicidades, aprovechalo. Ya está, gracias. Es un lugar muy bonito. Gracias. Gracias. Ahí tienen ustedes, ahí tienen ustedes a la gente bonita de los estados de la república que les vale gorro que aquí estén haciendo obra. Ellos se pasan con la hielera, se brincan a rumbo a la playa. Qué bonito, Brian. Eso vienen a Mazatlán, Brian, a disfrutar tres, cuatro, cinco días de la playa, del mar, de los mariscos, de la banda, de la cerveza pacífico, de los antros, de la machado, del faro, pues de todos los lugares más atractivos de Mazatlán. Oye, Brian, ¿qué pasó? ¿Te estás durmiendo? Yo, hombre, ando más, ando más, le voy a decir la neta. Platícanos esa historia, ¿qué pasó anoche? Yo voy a decir la neta, se fue la luz de mi casa, me quedé sin aire acondicionado y pues como que no se puede dormir. Oye, pues cóbrale esa luz que no te mandó la CFE. No, se pasó de lanza, la neta. ¿Cuánto tiempo te duraste sin luz, Brian? Se fue como desde las 11 hasta las 3 de la mañana, 4. ¿Y no podías dormir? Desde las 10. No, ¿por qué no se puede dormir si está todo empapado de su don? Oye, ¿y no te subiste arriba de la zona con un catre? No, no, Pepe, no, 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 no te sale el chupacabra. Ah, bueno, muy bien. Ahí Brian contándonos sus cuitas de que no pudo dormir anoche, por eso se andó durmiendo ahí como los caballos, aquí en la calle como los caballos lecheros. Así son los caballos lecheros. Los traen bien trabajados y es que el jefe Mahatma nos trae muy trabajados a todos y por eso decimos el caballos lecheros es aquel que se para, cuando se para a dejar una leche, el que lo va reando, pues el caballo se duerme, cierra los ojos y se duerme parado. Así andas tú, como los caballos lecheros que te duermen caminando. Así es, por lo menos no prendí el aire acondicionado, me voy a llegar más... Ya llevas como 20 bostezos. No, pues sí, estoy cansado, don Pepe. Mira, aquí está bloqueado, a una cuadra antes de la avenida Gaviotas, todas las bocacalles están bloqueadas, de tal manera que hasta aquí pueden llegar los turistas. Mira, como esos que van ahí, van llegando, ya se van, amigo. Ya se van, a ver, vamos a platicar. Hay muchos regios aquí, oye. Sí. ¿Qué le ven a Mazatlán? Que no lo puedan ver a Acapulco, a Cancún, a Vallarta, a Los Cabos. Nosotros le íbamos a conocer por primera vez, no te lo había conocido. ¿Qué recuerdo te llevas? ¿Qué más te gustó? Aparte las muchachas. No hay nadie aquí. La música, está muy padre. Te la gustaste para allá y dijiste la música. Pensaste que venía muy lejos, ¿verdad? Sí, no, pues nos la pasamos con madre, con la banda y todo. ¿A gusto? Muy bien, a todas más. ¿Nos van a recomendar por allá? Claro, claro. ¿Puedes algo? Sí, también. Oiga, ¿qué pensó cuando le dije, ¿qué más te gustó de aquí? Yo pensé que iba a decir las muchachas, pero yo gusté un poco. ¿La música, la música? Sí, claro, la música, el ambiente, todo muy bonito. ¿Qué tal los mariscos, los zarandeados, no sé? Deliciosos, deliciosos. Toda la comida, muy rica, este, todo. Oye, ¿fuiste al acuario? No. ¿No te fueron al acuario? Ay, señora. La próxima venimos más días. Mira, hay muchos lugares aquí. Hay 32 playas, fíjate, para conocer. A ver, ¿fueron al faro, subieron? No fue el tontero. Ay, hijo de la guayaba. ¿La plaza Machado? La playa, fue playa y banda, a lo que veo, sí. Ah, ustedes vinieron al desgarriente. Y ellas, ¿qué culpa tienen? A ver, ¿a poco ellas estaban allá? A ver, ¿tú andabas a los antros? No. Ahí está. ¿Qué te quedaste con la gente que te llevan al acuario, al faro? ¿Dónde ando viste tú? A ver, platícanos. En la playa, en la isla. En la isla de la piedra. ¿Qué comiste allá? ¿Comiste sabroso? Sí. Muy bien, qué bonito, qué bonito. Y tus abuelos, ¿por qué no los trajiste? Sí. Ay, no, los abuelos se rieron. Muy bien. Gracias, felicidades, señora. ¿Quién manda un saludo para allá, para su tierra? Gracias a toda la familia, primos, a toda la banda. Es cierto que los regimontanos son bien codos. No, para nada. No, 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 somos bien sueltos, ¿cómo creen? Claro. Escucha que se ganó en la banda, don Pepe. Felicidades, qué bonito. Entonces, ¿la pasaron bien? Bien, a todas. ¿Me van a recomendar? Claro, por supuesto. Perfecto. Felicidades allá a los regimontanos, a los regios. Por eso me dicen regios, no regimontanos. Estamos saliendo ya en vivo ahorita. Sinaloa en línea, checa en Facebook. Sinaloa en línea, Facebook. Ah, sí lo tengo en Facebook. Agua, agua. 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 Muy bien, pues aquí estamos viendo, pues, ya. Gente bonita de Monterrey, de Nuevo León, que ya se van muy contentos, muy felices de haber pasado tres, cuatro días acá. Y bueno, también vemos gente, pues, llegando, jalando sus maletas para llegar a Hotel Playa, para llegar a Joliteín, para ver las flores. Estamos transmitiendo en vivo y en directo, ya se me perdió mi cama. ¡Ay, te estás durmiendo otra vez, hijo, el otro bostezo más! Ya te llevo contados 21 bostezos, Braya. Muy bien, pues aquí le paramos ya, Braya. ¿Dónde nos pueden ver? En la página de www.sinaloaenlinea.com, don Pepe.